Este 22 de octubre, los argentinos, más de 35 millones de argentinos, saldrán a las urnas a elegir al nuevo presidente de la República y también a gran parte de la nueva composición del Congreso de la República Argentina. Y para hablar sobre los retos, lo que viene y lo que se espera en el hermano pueblo argentino, a esta hora establecemos contacto con el doctor Dante Sica, un reconocido economista de los más emblemáticos y reconocidos y también ex ministro de producción de Argentina. Bienvenido aquí a Repa Noticias. ¿Qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y poder compartir con ustedes lo que estamos viviendo aquí en Argentina. Bueno, doctor, sin duda alguna de los ocho sondeos que se han hecho durante las últimas semanas, pues se espera un escenario en el que hay tres fuertes candidatos. Tenemos a Javier Milei de La Libertad Avanza, que es de una derecha extrema como se la conoció a nivel global, que posiblemente podrían ser unos más votados, seguido el ministro de Economía, ex ministro Sergio Massa, de la Unión por la Patria, del peronismo que hoy está gobernando, muy criticado también por ciertos sectores, y también alguien que está en el escenario y que podría darle la sorpresa, según los últimos sondeos, es la doctora Patricia Burrick, juntos por el cambio. Entonces, doctor, en este momento, ¿cuál es ese reto número uno que enfrenta Argentina, huelco a lo argentino? Argentina va a atravesar en estas elecciones quizás una de las elecciones más difíciles y con mayor incertidumbre de los 40 años de la reconstrucción y la reconquista en la democracia a partir de 1983. Estamos en un escenario inédito para lo que es la política argentina. Cuando uno mira los procesos electorales que se han dado en nuestra región, en general había dos grandes coaliciones, peronismo y radicalismo, y después cambiemos, y el peronismo con el quichenerismo, también adentro que nucleaban el 70, 80% de las preferencias electorales. Y siempre había una tercera fuerza, pero que no era competitiva. Por primera vez vamos a un escenario de tres fuerzas electorales con un final muy abierto. Hoy cualquiera de las tres fuerzas puede llegar y puede llegar a poner el presidente. Y esto en el medio de una economía que está con una crisis terminal de un modelo populista que ha quebrado prácticamente el Estado, que ha consumido todos los stocks y que nos ha puesto en la economía en un ciclo de alta inflación. Para que se den una idea a todos tus televidentes y oyentes, estamos hablando de una inflación que hoy está corriendo a una velocidad de 300% anual. Este año puede terminar en una inflación de 200. con un nivel de pobreza inédito para la Argentina, un país que siempre ha sobresalido por su cohesión social y por su crecimiento, tiene más de 45 de pobreza, que contrasta con las potencialidades de riqueza, las potencialidades de sectores productivos y la potencialidad de sus recursos humanos. Así que te diría, es un escenario altamente desafiante y estamos quizás en los peores momentos de incertidumbre. Incertidumbre económica con desafíos muy fuertes, con un régimen de alta inflación, con una economía que se frena, una economía totalmente desequilibrada y estamos ante el colapso de un modelo populista de gestión. Y por otro lado, una altísima incertidumbre electoral, donde tenemos tres candidatos, como vos decías, con un espectro muy distinto en términos de propuestas, que hoy, a la luz de los resultados y de las encuestas, cualquiera de ellos puede ser presidente a partir del 10 de diciembre. Por cierto, veía un interesante análisis que se hacía en el periódico La Nación y ellos hicieron un análisis y plantean que las empresas de todos los rubros se ven obligados a sortear, en términos cuando los deportistas están sobre esas gigantescas olas de la incertidumbre, o la de la incertidumbre, como usted no lo está diciendo, doctor, y redefinir sus estrategias frente a ese complejo escenario que ha llevado en los últimos años. Muy complejo, por cierto, como usted no lo está planteando. ¿El sector empresarial está preocupado en qué escenarios específicamente? El sector empresarial vive con una fuerte preocupación, te diría, en los últimos tres años, donde la economía y el modelo de gestión que ha llevado este gobierno, y hoy tenemos que su candidato, el candidato al oficialismo, es el ministro de Economía, que llevó a la Argentina una inflación del 15%, en Argentina, producir, es casi una tortura, porque es una economía sin dólares, totalmente administrada, donde todos los días cambian las reglas de juego, donde el proceso inflacionario desancla totalmente lo que son las expectativas con respecto a poder tener una planificación. Te diría que hoy las empresas planifican mes a mes, es muy difícil, estamos en una economía sin precios, por lo tanto, hay empresas que desde hace más de seis meses, lo único que hacen es tomar coberturas, tratan de defenderse, son posiciones defensivas. Nadie quiere quedarse con pesos en la caja porque tienen miedo de que correcciones o una inflación alta pueda licuar su capital, las empresas tratan de, inclusive a veces de no vender, es mejor no vender que mal vender, porque no sabes si a los precios que vendés, después vas a tener ganancias o vas a poder hacer recomposición. Entonces, hoy hay una preocupación muy fuerte con respecto, te diría, a la incertidumbre del presente, pero en especial en el futuro, es cómo van a ser las reglas de juego. En general, cuando vos mirás la postura de los dos principales candidatos de la oposición, Milley y Patricia Bullrich, son propuestas pro mercado para volver a revitalizar el capitalismo, para tratar de quitar esa opresión que el Estado tiene sobre el sector privado, tratando de hacer reformas fiscales, monetarias, teniendo un país que puede integrarse. Entonces, uno diría, bueno, ¿por qué a pesar de que las principales propuestas de la oposición van en el camino de una economía capitalista, mucho más liberal, con respecto a las reglas de juego, hay tanta incertidumbre? Bueno, la incertidumbre hoy está centrada en el candidato Milley, que como ha pasado en muchos países de América Latina, y en especial, te diría, de la América Andina, donde vemos una disgregación política más fuerte, donde aparecen candidatos de extremo que prometen muchas reformas que después no pueden cumplir porque no controlan al Congreso. La principal preocupación, aparte de algunas reformas que plantea Milley, es porque no se conoce, es un partido nuevo, casi unipersonal, que rota alrededor de la figura de Milley, y que no presenta equipos, y que tira propuestas que pueden sonar muy novedosas, pero que las cuestiones de la institucionalidad, la gobernabilidad, no están resueltas. En ese sentido, cambiemos juntos un cambio. Si querés, te plantea no solo un cambio, sino también los criterios de gobernabilidad. Milley se plantea como ese cambio que está necesitando urgentemente Argentina. Dice que prácticamente desaparecería muchas de las instituciones importantes para poder manejar en la producción, en los temas sociales, económicos, de salud, de la Argentina. Es decir, ¿qué escenario sería quizás apocalíptico con un señor como Javier Milley? Es un escenario muy de extremo. Él mismo se identifica como un anarcocapitalista. Vos habrás escuchado, ustedes habrán visto en las reseñas. Plantea, por ejemplo, la valorización unilateral al estilo de Ecuador, donde también plantea la disolución del Banco Central. Entonces, realmente son propuestas que, independientemente de la calidad técnica, si uno está de acuerdo o no con la propuesta, en las actuales condiciones económicas de Argentina es totalmente inviable. Porque, primero, Argentina está en una situación crítica. Nadie te financiaría hoy la conversión de todos los pesos que hay en la economía a dólares o tendrías que poner un tipo de cambio que llevaría el nivel de salario a niveles, digamos, insostenibles socialmente en términos de pobreza. Por otro lado, Argentina está dentro del marco sur, donde gran parte de sus políticas tiene que decidirla en el marco de una discusión con los cuatro miembros del central. Entonces, esas propuestas, eliminar el Banco Central y no tener una... porque plantea una dolarización sin tener un acuerdo con Estados Unidos, realmente uno diría que son inviables. Sí, de nuevo. ¿Cuál es el escenario? Digo, porque si él la quiere llevar adelante, todas esas propuestas tienen que tener aprobación legislativa, tiene que pasar por el Congreso. Y él va a quedar con una minoría muy chiquita. Y si no consigue la aprobación, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser lo que dice él, gobernar por decreto, gobernar por, si querés, por encuestas o por plebiscitos. Entonces, genera mucha preocupación, porque no es que Argentina va a terminar sumida en una guerra civil, pero el costo lo vamos a pagar en la inacción, en movimientos, en crisis institucionales, y en una economía que va a dejar de crecer. Entonces, en una economía con 45% ya de pobreza, no crecer sin aprovechar las oportunidades que el mundo da, es realmente un desperdicio y es condenar a la población a una situación mucho más caótica. Mucho se ha escrito sobre Argentina, y se hablaba hace muchos años que era la París de Sudamérica, en el siglo XX, también la reconocía la revista británica, The Economist, en el año 2014, ya hacía un análisis muy crítico de lo que ha sido el gobierno de los E. Kirchner, y donde planteaba prácticamente, lo habían planteado un artículo, lo recuerdo, que se llamaba La Parábola de Argentina. Es decir, en lo que explicaban ese artículo, es lo que otros países pueden aprender para no hacer lo que venía haciendo Argentina en esos gobiernos. Es decir, que otros candidatos, que también estaba liderando las impuestas, Sergio Massa, que es el candidato hoy del kirchnerismo, ¿también podría un escenario más preocupante a la Argentina? Totalmente. Realmente, si Sergio Massa, como ministro de Economía, de una economía que está en una crisis terminal, con 45% de pobreza y 300% de inflación, llega a ser presidente, hay que quemar todos los libros de política económica y de ciencia política, porque es muy difícil pensar que en estas condiciones Sergio Massa pueda tener chances competitivas para ser presidente. Y realmente lo que estamos viendo es, y en especial en este último mandato, es el fin de un ciclo de populismo, si querés, de izquierda que ha condenado a la Argentina a 15 años de estancamiento económico y aumento de la pobreza. Entonces, claramente, el pensar que pudiera continuar este régimen, lo que vamos a seguir es con una economía administrada, aislada del mundo, donde producir es un problema, y donde todos los días empresas extranjeras y argentinos se van del país para poder buscar horizontes más confiables, y en especial los jóvenes de gran formación en términos de recursos humanos, hoy emigran de Argentina para buscar horizontes más confiables para su progreso material y personal. Los argentinos siempre han sido muy capacitados y son muy reconocidos a nivel internacional, pero en este escenario, es decir, las empresas han ido perdiendo ese capital humano y están emigrando mucho joven a buscar otras oportunidades porque Argentina enfrenta esos fuertes. También otro de los grandes retos es el incremento del desempleo. Totalmente. Argentina hoy tiene un mercado laboral totalmente fragmentado. Por un lado, uno de los grandes sectores que tracciona la economía, es el cuarto sector exportador, es los servicios basados en conocimiento. Argentina tiene recursos humanos muy calificados en distintos segmentos, con muy buen manejo de idiomas, que ha permitido que de los últimos 15 unicornios de Latinoamérica, 10 han sido de Argentina. Ahora, ¿cuál es la paradoja? Esos 10 que nacieron en Argentina ya no están radicados en Argentina, están radicados en otros países de América Latina o mismo en Estados Unidos. Entonces, hoy tenemos un mercado fragmentado. Por un lado, grandes recursos humanos muy calificados que emigran o que hoy son nómadas digitales, trabajan desde Argentina y que por las restricciones que tiene la economía, trabajan en Argentina pero cobran en Uruguay, en Colombia, en otros países que les permite una mayor libertad para moverse. Por otro lado, el 80% de las empresas en el último año ha planteado que tienen problemas para poder conseguir recursos humanos calificados. Pero por la otra contracara es que en los sectores de desempleo el 70% de los desocupados no tiene las habilidades que está requiriendo hoy el sistema para poder avanzar. Entonces, hay un desafío muy fuerte. Por un lado, volver a darle estabilidad a la economía, volver a encauzar y a normalizarla. Tenemos que hacer lo que hicieron los países de la región, lo que hizo Brasil, lo que hizo Chile, lo que hizo Perú, lo que hizo Paraguay, lo que hizo Colombia. O sea, estabilizar la economía para volver a darle posibilidades a las empresas que capten esos recursos. Y por otro lado, tenemos que rediscutir nuestro programa educativo y nuestro programa de formación profesional de cara a las nuevas habilidades que el mundo está requiriendo. Hoy, las empresas están en la quinta revolución industrial incorporando inteligencia artificial a los procesos productivos. Y por lo tanto, tenemos que empezar a preparar nuestros recursos humanos para ese desafío, ese desafío de la industria del entretenimiento, de la industria de la innovación, de la industria del turismo, donde aplica también nuevos sistemas. Entonces, tenemos que trabajar muy fuertemente. Ahora, en una economía que no tiene horizonte, que tiene una inflación de tres dígitos anuales y creciendo, donde tenés restricciones todos los días para operar, claramente lo que estamos haciendo es expulsando nuestra capacidad productiva de nuestros recursos humanos empresariales, empresarios y también de trabajadores que hoy emigran para buscar horizontes más productivos. Y por último, Patricia, ¿podrías entonces representar ese inconformismo de un sector y del otro que no han demostrado que realmente puedan solucionar y encauzar a la Argentina? Totalmente. Cambiemos hoy es la fuerza política de oposición más importante, no solo porque tiene un programa consistente para poder estabilizar la economía y generar los cambios necesarios para volver a recuperar el crecimiento. Si no tiene una capacidad institucional, tú bien sabes que llevar adelante cambios implica tener mayoría legislativa, tener respaldo. Hoy la cambiemos, después es la primera fuerza política no peronista desde la vuelta a la democracia, que tiene sobre 24 provincias, tiene 11 gobernadores propios, tiene mayorías en ambas cámaras, tiene un sustento de formación de equipos técnicos que han tenido y se han probado también en la gestión y que tienen capacidad y programas para gobernar. Así que claramente te diría que desde el punto de vista de la sostenibilidad de un cambio, hoy cambiemos desde el punto de vista técnico, político, es el que está mejor preparado. Obviamente la ciudadanía tendrá que decidir quiénes son los que van a conducir los destinos de Argentina a partir del 10 de diciembre. Le agradecemos al doctor Dantes, economista y ex ministro de producción de Argentina por darnos un mapa y una lectura sobre los diferentes retos que enfrentará el nuevo presidente o presidente de Argentina. Gracias por estar aquí en Redman Noticias. Le voy a contar bien, muchísimas gracias a ustedes y es un gusto haber compartido. Gracias. 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 Gracias.